La posibilidad pertenece a Dios. Porque escrito está, Seg santos porque yo soy santo. Nunca tienes que luchar para ser santo. La santidad se mantendrá sin lucha si tratas de ser santo. No puedes, pero si quieres ser santo, puedes hacerlo. Si simplemente confías en el poder de Dios, te guardará. Nunca podrás tener vida abundante en la carne. Está en el Espíritu y el Espíritu puede mantenerte en libertad. Y hay una ley del pecado y de la muerte y una ley de la vida del Espíritu que os hará libre de la ley del pecado y de la muerte. Dondequiera que se manifieste la fe, el miedo no puede permanecer allí. Puedes recibir cualquier cosa de Dios si tienes suficiente hambre. La plenitud de Dios no se puede alcanzar cuando estás atropellado. Luego te llenan y obtienes un recipiente más grande para más. Es la expansividad que viene de Dios. No puedes enseñarle a la gente nada mejor de lo que sabes. No te conformes con nada menos que la duplicación del Hijo de Dios. Hay tres posiciones, buena, mejor y mejor. Nunca te conformes con la mejor, sin alguna mejora. Espero que haya algo que te mueva y no te deje detenerte. El Espíritu Santo puede agitarse de tal manera dentro de ti que comienzas a agitar todo lo demás. La limitación te pertenece a ti. La posibilidad a Dios.